Bueno Claudio, felicitaciones, ¿qué carreron? Muchas gracias hermano, la verdad que sí, una carrera impresionante. ¿Te gustaba la carrera? Sí. Era una carrera que no sabía a quiénes corríamos porque era más sobrecerrado y bueno, yo le tenía fe a mi caballo y bueno, por eso vinimos y tuvimos el orgullo de podernos llevar el cuadro. ¿Con quién querés compartir esta alegría? Con toda mi familia, con mis viejos, con los muchachos del Stubb, con todos los que estamos en el ambiente, con todo ello, porque realmente son cosas muy lindas disfrutar, que no es fácil disfrutar de una carrera ganada y hoy lo hemos hecho. Bueno, nuevamente, felicitaciones y bueno, que hoy empiece el comienzo de un caballo que te da alegría todas las veces que cortes, ¿entiendes? Muchas gracias hermano. No, gracias a vos. Chau, chau.